Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Engañador Engañado Y vamos a Génesis capítulo 29 y los versículos 21 al 27 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Y dijo Jacob a Labán Mi tiempo se ha cumplido Dame mi prometida para que me case con ella Entonces Labán juntó a todos los varones del lugar y sirvió un banquete Y cuando llegó la noche tomó a su hija Lea y se la trajo Y él se llegó a ella Y Labán dio a su sierva Silpa por criada a su hija Lea Venida la mañana Jacob vio que era Lea y dijo a Labán ¿Qué es esto que me has hecho? No te serví por Raquel ¿Por qué me has engañado? Labán respondió No se acostumbra aquí dar a la menor antes que la mayor Cumple la semana de esta y te daré también la otra Por el servicio que me prestes otros siete años No sé cómo le dicen ahí en su pueblo O lo que usted haya leído o escuchado Pero hay muchos refranes respecto a eso ¿Verdad? Para un gallo otro gallo En este caso para un engañador otro engañador Es que Jacob en realidad el mismo nombre lo decía Recuerdan Engañador Pero no se esperaba que lo engañaran también a él Un comentario dice así rápidamente Jacob engañaba Porque no había experimentado lo que se siente ser engañado Y es por eso que Dios de alguna manera permite este engaño Para decirle también Te vamos a dar un poquito de tu propio chocolate Pruébalo Qué decepción realmente Porque Jacob amaba a Raquel La historia bíblica que está en Génesis Dice que prácticamente fue un amor a primera vista Cuando él vio dice que se enamoró de ella A tal punto que llega y habla con el padre Y le dice mira yo quiero ser esposo de Raquel Y le dice está bien trabaja siete años Y dice que trabajó siete años Y ahora había que recibir el pago Pero lo engañaron Engañado ¿Y cuál fue la justificación del suegro? Bueno aquí primero se da a la mayor Después a la menor Y así que ella es menor Si la quieres otros siete años de trabajo ¿Y saben qué? Los hizo Trabajó siete años Usted se imagina cada día de esos siete años ¿Cómo los vivió? Me engañó Me engañó Me engañó Pero dice que era más grande el amor Que no sintió realmente cómo pasó el tiempo Y finalmente por supuesto Se casó con la mujer que él amaba Otro ejemplo para mostrar que el engañador fue engañado Es precisamente en asunto del salario Él mismo cuando va a salir Dice me han cambiado el salario más de una vez Me han engañado Me ponen esto y luego me dicen no Ahora lo otro Y luego él pone sus condiciones Y cuando ve que las condiciones de él están prosperando El suegro le cambia Los cuñados se enojan Así que el que era experto en engañar Ahora lo estaban engañando ¿Qué podemos aprender de acá? Número uno No engañemos Si no queremos que nos engañen Tremenda lección No engañemos Si no queremos que nos engañen Y dos Hay asuntos Que tenemos que dejar en las manos de Dios Si alguien se aprovecha de nosotros Nos engaña Y nos hace la vida imposible Dejemos esa situación En las manos de Dios Si usted continúa leyendo La historia De esta familia Va a encontrarse Que Dios en su momento Hizo justicia Y trajo bendición En este caso Para el engañador Que Dios te bendiga Y que siempre podamos aprender lecciones Prácticas para la vida espiritual nuestra Soy Ebroler Recuerda Hoy es el día De tu salvación Porque Dios te bendiga Y que siempre peace Espירa Seになó Y que nadie